Bueno, el clima hoy día se ve medio amenazante, ¿o no? Y ahora vamos a ir a hacer un video de... Comparando los McDonald's ¿No te he preguntado? No, vamos a ir a hacer un video de comparación de McDonald's Alemania y McDonald's España Así que vamos a ver si nos encontramos con algún menú, con alguna hamburguesa como... Especial Como especial de España Ahora hay que buscar dónde está el McDonald's Está muy lleno No hay espacio Pero no hay espacio para sentarse, queríamos comer en este McDonald's, pero la verdad es que está un poco feo y está muy lleno Sucio y sucio Hay como mucha basura y como no hay mucho espacio para sentarse Hay otro que está justo a la orilla de la playa, vamos a eso mejor Bueno, nos agarró una lluvia y se supone que era despacito, pero parece que está como una tormentita que pasó Ahora está parando Sí, ahora está parando un poco Después de caminar, ¿cuánto rato caminamos? Una media hora Oh, qué exagerado, siempre tan exagerado 15 minutos máximo caminamos Llegamos a un McDonald's que está a la orilla de la playa Chicos, salimos en un rato Un buen video para que se vea Sí, pero vamos a comer primero Sí, no hemos comido nada Argentina, ¿sí o no? Ahí está Ah, qué lindo Un McDonald's player A ver, vamos a ir a ver Ah, pero súper chiquitito Tratábamos de ir al McDonald's playa, pero otra desilusión porque solamente habían tres tipos de hamburguesas para pedir Y el lugar era súper chico, sucio Hasta ahora es un punto negativo los McDonald's de acá, los encuentro sucios Así que vamos a ver este que se ve mucho mejor Este tiene un automag de 24 horas Ojalá que tengan cosas diferentes Ah, pero igual se ve más grande Parece que abajo se pide, ¿no? Sí, es más bonito el diseño Hay máquinas ¿Hay máquinas? Ah, ya, vamos a las máquinas Para tomar Para tomar MacMenú individual, digamos Empezamos a pedir las máquinas Pero resulta que las máquinas habían solamente cosas clásicas Hola, quiero dos de esos gran MacStream Eso yo quiero una Summer Experience también como menú La que está ya a la grill, no sé cuánto Y quiero pedir una porción de croquetas también Bueno, pues serán 24.10 Ahí está Muchas gracias La tuya es la, ¿cómo se llama? Macro A ver, ya, se ve bien buena Vamos a probar esa Tiene buena cara Bueno, ya nos encontramos con cosas diferentes acá Este también te ofrecen croquetas extra Están muy bonitas, así visualmente, pero están buenas Y la mía es la gran MacStream Y los otros que en el McDonald's acá te dan la posibilidad de tomar acuarios también Yo probé la de ellos Está súper rico, ahora voy a probar la mía Que es similar a la de ustedes, ¿no? Pero no tiene bacon La mía es más sanita Bastante rica la mano Ahora vamos a probar las croquetitas Mira, la consistencia no está muy rica, está súper blanda Pero el sabor, buenísimo, tiene como queso dentro Y este McDonald's reivindicó a McDonald's de España ¡No hay pelo! ¿Cuánto calienta el sol aquí en la playa? Ah, eso, a ver, los chips, ¿cómo son? Parece que aquí no te los cobran extra como en Alemania La próxima vez que tengo un McDonald's en la mano Voy a estar en Alemania Lo otro, para recalcar, no es que nosotros comamos todos los días estas cuestiones Lo que pasa es que en los videos parece que comemos completo, que hacemos asado Y comemos McDonald's ¿Cuántas veces al año va el McDonald's? Está la playa ahí mismo Mira que lindo Está la playa ahí, directamente Llegó el momento de hacer la segunda parte del video de comparación de McDonald's Lo estamos haciendo un mes después Y para aquí ponis cara si no se te ve El otro día lo grabamos a principios de agosto y ahora estamos a principios de octubre Para que vean que nosotros no comemos todos los días estas payasadas Porque de hecho desde ese día que no como McDonald's tú tampoco, tú tampoco Así que hemos comido pura ensaladita durante dos meses Ya pues, entonces vamos a hacer la segunda partida del video Y vamos a poder comparar no solamente los sabores sino que el lugar, la atención y todo ese tipo de cosas Vamos Mira esas hamburguesas son súper ricas porque son como más gourmet que le llaman Y al otro lado llegaron unas hamburguesas nuevas que a lo mejor esas son las que vamos a comer ahora Stars of America se llaman Eso sería bueno de repente probarlas, ¿no? Hola, hola ¿Más habéis usted? Eh… Kinetic Flaxion Dice conservatives ¿No te gusta ese ruido o qué? Dale, nomás. Anda a decirle. Dile que no te mandaron tu... ¿Qué pediste tú? Ese con bacon y huevo. Bueno, estas papitas se llaman Guitar Cartofel. ¿Qué significa Guitar? Como reja. Reja, claro, como una reja. Stars of America. Viene con buena presentación. Viene con tocino, quesito. La tuya es la Big Mac, la clásica. Y con papas. Ah, ahí te lo traen. Mira qué linda la presentación. Signature Collection. Viene con huevo, tocino, cebolla, lechuga. Mira el pan, qué lindo. El queso, mira el queso. ¿Tiene quesito? Mira quesito. Todavía no, todavía no, todavía no. Papas. ¿No te trajo las papas? Puta la mierda. Anda a decirle de nuevo que te faltaron las papas. Las papas se comen con quetsub, como dicen los mexicanos. Se comen con una salsita de sour cream. Entonces la cosa sería más o menos así. Estás sacando picas. ¿Por qué estás sacando picas? Es así. Esto lo hago para el bien de la humanidad. Mira, me salió una papa normal. Voy a reclamar, no puede ser. Ahí le trajeron las papitas, pobrecito. Ah, te las salieron súper grandes. En compensación. ¿No te dijeron nada? ¿Te dijeron disculpas por lo menos? No, no te pidieron disculpas. Suena, bueno. Ya, vámonos de esta hueá. Súper bonita esa hamburguesa. ¿No hay un pedacito para probarla y después que te voy a ir a hacer? No. Ah, pero es para el video. No, mira, me encanta mezclar la papa con eso. ¿Cómo? ¿Qué fue lo que dijiste? Me encanta mezclar así, ya. ¿Meter tú una papa? Ah, súper sanitos. Los médicos los recomiendan para tener una vida saludable. ¿Meterle papa frita a la hamburguesa? A ver cómo está maravilla. Ya me comí las papas. Este ya no, esto no es un McDonald's. No se siente como una hamburguesa, como de fast food, así comida rápida. En serio, se nota que es una hamburguesa amada. Y esa cacha. Mira, se ve el huevo, el bacon y el colesterol. Es súper gruesa la hamburguesa amada. Mira. Mira, compara. Mira una papa, pásame la hamburguesa. Con el queso no es como una de fast food. No, pues. Comparen el grosor de la hamburguesa de Big Mac con el grosor de la hamburguesa de esta otra. O sea, ni siquiera las dos del Big Mac son tan gruesas como la otra. ¿Qué me estabas diciendo? ¿Qué me estabas diciendo? Deja probarla, ya que la tengo en la mano. Yo también quiero probarla. Espérate, compadre. Todo a su dedillo tiempo. No tan grande. Quiero con huevito, porque está difícil ahí. ¿Puedo probar, papi? No. Estúpida, compadre. La próxima vez sigue algo diferente. Yo te dije, hoy día vamos a venir a hacer un video. Claro, la de este tiene ese queso. Ese tiene cauda. Oh, chucha. No, no hay queso. Ese queso ordinario, de plástico. Y esta otra tiene queso, queso. Ardinario, peleando por comida en la mesa. Ya no lo he enseñado esa manera. Pues nada más así, se da más difícil. ¿Así? Es súper rica, pero mi nivel de hambre superó hasta hamburguesas. ¿Que no pides usar pizza mac? Eso no voy a hacer para probarla. A ver compadre, anda a comprar una nomás si es para probarla. Una, ¿cómo se llama? Pizza mac. Bueno, ahora que se las puede ser nomás, te diría que te la creíste. ¡Malchísima! Uy, qué plata caca. Afírmelo. Pizza mac. A ver, voy a sacar esta payasada ya. Tiene, ¿sabes que tiene olor a pizza? Tiene el pancito arriba, tiene como queso fundido, como derretido. No tiene queso amarillo ordinario de plástico, tiene queso de verdad. Tiene salsa de tomate como con cebollita. ¿Está rico? No sé si está rico. Espera, necesito otra más. ¿Tiene dos hamburguesas? ¿Tiene dos hamburguesas? Dale, prueba. ¿Ustedes que somos decentes? Una hamburguesa para los tres. Para probar. Bien rica. Estas cuestiones que vienen, las venden por un tiempo y después nunca me acuerdo. El 13 de noviembre los Big Mac van a costar... Espera, estoy diciendo mucho carajo. Pero este es el 4 del 11. Sale, vaya. Este es el 4 del 10. Lo que estamos viendo es que aquí sale un calendario. Donde salen como ofertas que van a ser durante todo octubre y noviembre. Esto sí que está increíble. El 20 del 10. Puedes venir a Alemania o puedes comprar así. El 20 del 10. Una caja con 20 nuggets, muy bueno. 20 nuggets. 4 euros. Es un calendario de McDonalds. Entonces, como te iba a decir. Oye, yo no me hago esto, ¿no? Alguien rayó aquí con una llave. ¿Qué escribió? Escribió Mr. Roca. Escribió... Que los pillo yo haciendo estas cajas. ¿Sabes que usted? Sí, igual. ¿Sale el cara? Vamos a ir para atrás. Como Michael Jackson. Oye. Ya, llévate ahora una bandeja tú. ¿Quieren ir a ver esa cuestión? Acá hay como unos lugares para que los niños jueguen. 1, 2, 3. Vale. Ti, 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 ti. A ver quién es más rápido. Más o menos no. Ahí muestra el tiempo, lo que se está demorando. Y aquí vamos a ver cómo le va. 14,3. Aquí están quemando las calorías del McDonalds. ¡Mam, 14,3! ¿Lo mismo? ¿Cuánto habías salido tú? 13. 13,3. ¿De nuevo? ¿Volvieron a empatar? Son hermanos. Los hermanos siempre empatan. Y este es la parte donde uno come afuera del McDonalds. Visualmente es mucho más bonito. Claro, el lugar del de España era increíble porque estaba al lado de la playa. Terminamos el video de McDonalds. Comparación de McDonalds entre España y Alemania. ¿Opiniones? Me gustó más este. ¿Ya? ¿Y a ti, Marco? O sea, la hamburguesa te ha... ¿Te acordáis lo que comiste en Barcelona o no te acordáis de nada? Sí, me acuerdo. Yo ni me acuerdo de lo que comí. ¿Qué comiste? Una hamburguesa con bacon y huevos. Ah, como más o menos parecido lo de acá. La memoria de elefantes que tienes aquí. O sea, la comida es como igual. Ya. También había las croquetas. Ah, ya habían croquetas. Era el punto extra. Sí, sí, era extra porque tenía algo diferente. Pero aquí comimos una pizza, McPizza, ¿cómo se llama? ¿Y el lugar lo encuentras aquí más limpio? Sí, el lugar es más limpio. Es como más nuevo porque es un lugar que está especialmente construido para ser un McDonalds. En cuanto a la comida, eran similares las calidades, ¿no? Allá tenían cosas diferentes o nuevas, como eran las croquetas. Aquí tenían esas papitas que son como de red, de malla. En realidad, la diferencia no era muy grande. Así que declaro un empate técnico entre McDonalds de España y McDonalds de Alemania, por lo menos en cuanto a la comida. En cuanto a las otras cosas, prefiero acá. Por la limpieza, por la rapidez, no se demoraron nada. Entonces, desde el McDonalds de Alemania, para cerrar el video, lo único que queda por decir es... ¡CHABELA!